y estamos listos para los análisis saludado usted paso a saludar a mi compañera Sandy estás lista porque los temas son tremendos definitivamente muy buenas noches Julio gracias a ustedes también por el favor de su preferencia ha llegado el momento de iniciar con el análisis y hablaremos un poco acerca de lo que ha pasado en el congreso de la república que interesante especialmente con una comisión la comisión de la verdad porque por cierto finalizó las audiencias públicas con agraviados de CICIG para elaborar recién el informe y entregarlo a la junta directiva del congreso de la república además han anunciado que presentarán una denuncia penal en contra del procurador de los derechos humanos aquí los detalles el demasiado material que se debe de analizar para poder dar un informe realmente objetivo apegado a la realidad apegado a la derecha y ante todo apegado a la verdad para que el pleno del congreso de la república tenga conocimiento de lo que realmente sucedió durante el tiempo en que estuvo acá una comisión y un experimento más de lo que hacen con el estado de guatemala como lo fue la CICIG y que también los países donantes por medio de sus congresos por medio de sus contribuyentes sepan a dónde se fueron los impuestos inclusive hay varios congresistas de eeuu que están muy interesados en saber qué se hicieron con los recursos de los estadounidenses habiéndolos invertido en una comisión como repito fallida en donde se violentaron derechos humanos en donde se violentaron debidos procesos en donde se violentó la constitución política de la república de guatemala en donde ellos se supeditaron más allá de la constitución y en donde hubo gente que inclusive perdió la vida en manos de estos verdaderos jefes de la impunidad y de la corrupción en contra del procurador de los derechos humanos también se va a accionar claro en contra de él se va a accionar no sólo poniéndole una denuncia a donde corresponde verdad o un suante juicio como 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 compete y si no también ante la comisión de derechos humanos del congreso de la denuncia del congreso de la república de derechos humanos va a una denuncia para que se le inicie el procedimiento de destitución él ha violentado los derechos humanos de muchos guatemaltecos él ha violentado el debido proceso y nadie es más que la ley y que la constitución él tenía que haber estado presente acá tenemos tema y vamos a analizar la comisión de la verdad el congreso de la república fue conformada para escuchar testimonios sobre posibles violaciones cometidas por los ex funcionarios de si sigue en su momento para ello dicha comisión adoptó la modalidad de audiencias públicas en las cuales andy escuchó de forma verbal a cada una de las personas quienes se consideraban a sí mismas afectadas por si sigue hoy esta comisión dio por finalizado el periodo de audiencias y ahora debe proceder a consensuar el denominado informe final en el cual se compilen todos los testimonios y todos los hallazgos este informe a su vez deberá ser elevado para su conocimiento al pleno del congreso de la república a efecto de que sea este organismo quien determine cuál será el siguiente paso a seguir pero tú ya lo dijiste hay dos acciones que se están viendo que podrían eventualmente desprenderse una de ellas la elaboración del informe mismo y la otra una aparente querella penal en contra del procurador de los derechos humanos porque aquí lo que se detallaron son violaciones precisamente a esos derechos humanos pero parte de ello recordemos que durante el tiempo que la comisión estuvo se citó en varias ocasiones al procurador de los derechos humanos y no se presentó porque precisamente querían observar o que le detallaran el seguimiento a las denuncias por violaciones a derechos humanos que se dieron a conocer por parte de varios que se identificaron como agraviados de sicil entonces ante la negativa ellos indicaron bueno lo vamos a tener que demandar porque prácticamente se va a hacer el procedimiento es correcto porque al final de cuentas en su calidad de funcionario público y de máximo encargado de entre comillas verdad sandi velar por los derechos humanos de los guatemaltecos pues en esta ocasión como en reiteradas veces ha pasado ante el congreso de la república simple y sencillamente no se ha presentado esta es una situación que se agrava bastante sandi porque cuando vamos a la ley de la comisión de los derechos humanos y del procurador de los derechos humanos ese es el nombre tan largo de esta ley nos dice que él es un comisionado del congreso de la república ya sólo por eso debió haber asistido pero es que además debió haber asistido porque un diputado tiene la potestad de llamarte a ti como funcionario o empleado público a que acudas a dar alguna información entonces lo que se evidencia en esta comisión es una serie de violaciones a esos derechos fundamentales instaurados dentro de nuestra constitución y la declaración universal de los derechos humanos y en cuanto a todos esos testimonios julio que se presentaron durante las audiencias públicas que va a pasar finalmente va a quedar en un informe nada es una compilación nada más porque obviamente me imagino que el hecho de que estas personas llegaran tuvo que tener pues algún tipo de objetivo en el en el sentido que a lo mejor esperan que el congreso accione de alguna manera fíjate que lo que estás preguntando sandy tú misma lo 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 me vas a ayudar a ampliarlo pero yo creo que en en un primer momento esto va a quedar como en un informe un informe compilatorio que va a quedar para la memoria histórica y solamente tal vez tal vez te digo porque a nivel legal procede algo a nivel legal proceden por ejemplo las demandas que sean en contra de los derechos humanos recordemos que inclusive algunas de ellas pueden perseguirse a través de instancias internacionales agotadas la vía nacional pero a lo que voy con que no estoy seguro del futuro de este informe que va a presentar la comisión simple y sencillamente por lo siguiente es cuestión de puros tiempos a ver el próximo sábado es 30 de noviembre se termina el periodo ordinario de este congreso en cuanto a sesiones pero es que además ellos ya van a cambiar el 14 de enero y un alto porcentaje verdad en un alto porcentaje otra legislatura entonces será importante interesante a ver qué es lo que va a pasar ahí sin embargo creo que con con el informe en sí las acciones que se determinen si hay personas instituciones o instancias que tienen responsabilidad no importa quién esté en los cargos me refiero en los cargos de diputados sino que esto debe debería al menos de continuar verdad definitivamente vamos a abrir algunos datos porque es importante observar que el periodo de sesiones ordinario de la actual legislatura recalcando ese punto gracias incluye el 30 de noviembre y aún hay pendientes temas como por ejemplo la aprobación del presupuesto eventualmente podrán citar a reuniones extraordinarias para poder presentar el informe al pleno del poder legislativo sin embargo recordemos el tiempo es limitado si el próximo 14 de enero en hora de la mañana deberá asumir los diputados que fueron electos para el periodo 2020 2024 habrá que preguntarse si la siguiente legislatura dará continuidad a los temas derivados del informe de la comisión de la verdad o quedará como una memoria histórica que crees tú julio hay santi que 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 difícil esta situación sabes por qué porque guatemala a veces no suele hacer algo muy contundente con el tema de violaciones a derechos humanos es decir vemos como día con día en los tribunales se viola flagrantemente el derecho a la presunción de inocencia y no se hace nada vemos como por ejemplo se abusó del tema de la prisión preventiva cosa que evidencia de aquí a través de los testimonios presentados ante esta comisión de la verdad del congreso de la república y hasta la fecha no se ha hecho nada por eso este esfuerzo más que un esfuerzo compilatorio de testimonios de situaciones que se dieron mal yo creo que es bueno es bueno conocer las luces es bueno conocer las sombras eventualmente si sí pudo haber tenido cosas positivas también es bueno que conozcamos lo lo negativo es como cualquier persona tienes cosas buenas y malas entonces hay que saberlo hay que conocerlo para aprender de esas cosas y no volver a replicarlas me refiero al menos las que son malas verdad santi definitivamente pero sin duda también hay que mencionar algo me llamó la atención el modelo de trabajo que tomó la comisión como evaluaríamos porque bueno ya ha finalizado el trabajo en el tema de las escuchas en el tema de recibir a todos estos testigos o agraviados de si sí y ahora es la elaboración del informe pero prácticamente la dinámica concluyó por parte de la comisión como has visto cómo podríamos calificar el trabajo realizado a ver yo creo que realizaron un trabajo que fue bastante rápido recordemos una cuestión también había otra comisión que había sido creada por el propio congreso de la república precisamente en función a las atribuciones que le confiere la constitución en su momento la corte de constitucionalidad dijo a esa primera comisión no continúen todos los diputados al final de cuentas dijeron conformaron esta otra comisión denominada de la verdad e hicieron ver aquí está en la constitución aquí está la ley orgánica del organismo legislativo que podemos hacerlo lo hicieron pero yo tengo una duda es decir ahorita terminaron como tú bien dices sandy la fase de escuchar oralmente la recopilación de la información ojalá también hayan llevado las pruebas así parece ser que llevaron pruebas documentales testimoniales y de otro tipo la cuestión es cuánto tiempo también se van a elaborar en la elaboración del informe para poder elevarlo al pleno sinceramente a mí me queda la duda siendo el sábado ya 30 que haya tiempo en estos pocos días para hacerlo definitivamente vamos contra reloj pero bueno esto es lo que ha pasado entonces en cuanto a la comisión de la verdad finalmente fueron escuchados varios de los testigos varios de las personas que se consideraron agraviadas por si julio fueron bastante muchísimos vimos a través de esta semana sandy como desfilaron varias personas y bueno ahí es lo que pasó vamos a ver en los siguientes días qué es lo que va a pasar con el trabajo realizado por la comisión de la verdad vamos con más información y bueno hablando del congreso durante la sesión de hoy fue ratificado el acuerdo de asociación entre reino unido de gran bretaña e irlanda del norte así como centroamérica ratificado por el pleno del congreso de la república para el intercambio comercial entre los países mediante el decreto 11 2019 el congreso aprobó este miércoles el acuerdo de asociación entre el reino unido de gran bretaña e irlanda del norte y centroamérica que tiene por objetivo dar certeza la relación comercial bajo las mismas condiciones que se tiene con los países de la unión europea aún así la prórroga vencía el 31 de octubre pero fue prorrogado todavía la salida del reino unido de europa para creo que es para el 12 de diciembre o 12 de diciembre o algo así el caso es que hubo una nueva prórroga la importancia de ese acuerdo era sumamente importante para el exportador de guatemala aunque las relaciones no son muy grandes en el tema de millones de dólares pero sí valdría la pena para los exportadores que estaban haciendo guatemala era el único país a nivel centroamericano pendiente de ratificar el acuerdo antes suscrito por managua nicaragua por medio de un comunicado el ministro de economía cisco valladares señaló que la suscripción es positiva y protege a los países centroamericanos ante la decisión del reino unido de retirarse de la unión europea además agradeció el congreso de la república de ratificar el acuerdo para aprovechar el intercambio comercial y cumplir con el desarrollo económico incluyente y sostenible en el país en la actualidad la balanza comercial del reino unido muestra un saldo favorable para guatemala de treinta y uno punto ocho millones de dólares setenta y siete punto cinco millones en exportaciones y cuarenta y cinco punto siete millones en importaciones hay un tema que ya no quisiera yo esperar sandy para poder platicarlo sabes que el organismo ejecutivo prohibió a través del ministerio de finanzas para todas sus dependencias el que se entreguen bonos y otro tipo de beneficios en esta época navideña lo cual me parece fabuloso después de la pausa tenemos el análisis y también parte de las declaraciones del presidente así es vamos a la pausa no cambies somos a la medida y bueno el ejecutivo emitió una serie de medidas de eficiencia y calidad del gasto que prohíben otorgar bonos navideños la cartera de finanzas rechazó la solicitud de un bono navideño de tres mil quetzales que era requerido por los sindicatos de las carteras de trabajo gobernación y ministerio de finanzas en el tema de los bonos específicos pues ya hemos sido muy prudentes porque así como los guatemaltecos a fin de año nos preparamos para las fiestas pero no podemos olvidar que el inicio de año hay que pagar útiles y hay que pagar inscripción el estado también no puede olvidarse que el otro año tiene que pagar alimentación escolar que tiene que pagar parte del aguinaldo que tiene que pagar el resto de asignaciones propias de enero y entonces en esa línea hemos recibido la circular del presidente en donde pues se le da la instrucción a todas las instituciones del estado de que se abstengan de gestionar estos bonos únicos únicamente se van a atender los que estén previamente comprometidos con los pactos colectivos finanzas detalla que bajo las órdenes del ejecutivo se emitieron medidas de eficiencia y calidad de gasto hay una priorización y frugalidad del gasto eso lo que quiere decir es que nosotros estamos enfocados en darle el beneficio a la población en seguir avanzando en la construcción de carreteras seguir avanzando en tener los hospitales abastecidos en prepararnos en que el servicio y sistema de educación esté listo para el siguiente año y que pues en ese sentido pues también los organismos de seguridad instituciones de seguridad el poder ejecutivo adoptó una medida económica y administrativa muy oportuna y es que a partir de hoy 27 de noviembre sandy queda absolutamente prohibido aprobar los denominados bonos únicos navideños que representan beneficios adicionales para los trabajadores públicos de las dependencias también queda prohibida la creación de nuevos puestos de trabajo y la negociación de pactos colectivos de condiciones de trabajo en este periodo así como el incremento de beneficios salariales salariales o beneficios económicos de los empleados de las distintas instituciones dependencias secretarías y ministerios que conforman el poder ejecutivo en guatemala una medida que aplaudo porque es que al final de cuentas lo hemos dicho una y otra vez la costumbre de bonos únicos hace que esa costumbre se vuelva ley y año con año se piden y aquí lo que hay que hacer señoras y señores es optimizar el gasto por supuesto julio pero mira aparte de esto eso genera un poco de controversia pero hay que aclarar algo en el tema que se indica bueno lo que se están refiriendo es específicamente a esos bonos que son adicionales a lo que la ley establece porque se indicaba eso desde el punto bueno entonces ya no van a dar bonos donde están los beneficios no es en los bonos extraordinarios como el bono navideño otros bonos que se vienen que el del pescado y demás pero en esta temporada el bono navideño en esta temporada del bono navideño bien partamos de una base verdad para dependiendo recordemos que el estado tiene varios renglones de contratación estamos hablando para el 0 11 por ejemplo para el 0 22 que son afectos a esto ellos pues si siguen los empleados que están bajo un bajo estas líneas de contratación el hecho de gozar de su aguinaldo y de su de su bono en este caso de me refiero al bono 14 en su momento que ya pasó pero el aguinaldo lo van a recibir a lo que se refiere es precisamente esto es decir esa situación que se ha vuelto ya una tradición guatemalteca de pedir el bono navideño para esta época por el rendimiento por el alto costo de la vida por lo que sea ojalá lo mismo pase en los otros poderes estatales es decir ya la corte suprema de justicia al menos en su momento había frenado la intención de ese bono de siete mil que sale si no mal recuerdo claro pero sigue la petición pero sigue la petición por otro sindicato y el que no se ha pronunciado en absolutamente nada no sabemos cómo está ahí la situación es el congreso de la república pero es que esto debe extenderse realmente a toda la administración pública tú cuando empiezas a trabajar te hacen un contrato de trabajo con las condiciones laborales que vas a tener y esas hay que cumplirlas de una y de otra parte efectivamente especialmente cuando se toma en cuenta el tema del presupuesto eso es el tema de la ampliación en el servicio y demás bueno es algo que deben evaluar cada una de las instituciones el ejecutivo dice por medio del presidente bueno todas las dependencias del ejecutivo no van a tomar ya se hizo la orden directa porque hay que tomar en cuenta lo siguiente y por eso voy a colocar vamos a colocar en este caso algunos datos porque el ministerio de finanzas públicas explicó precisamente algunos de los puntos de las normativas principales y estas son dar prioridad financiera a la prestación también del servicio de los servicios públicos hacer eficiente el gasto de las actividades administrativas y de apoyo además generar ahorros adicionales y mejorar la operación de la administración pública por lo tanto se justifica entonces el por qué le dicen no a este tipo de bonos extras si recordemos un hecho es una cosa que es muy importante por la pidaria que la misma suene es decir el estado per se no produce riqueza el dinero que tiene el estado guatemalteco lo producen cada uno de nosotros de los guatemaltecos a efecto precisamente con el pago de los impuestos de poder tener a cambio servicios servicios que en inversión se van a transformar en educación en salud en seguridad en carreteras en todo eso pero si vamos siempre a gastarnos en la parte administrativa la mayor cantidad del presupuesto esto no sirve por eso otra cosa que tampoco hemos analizado pero que es parte de esta normativa que ha adoptado el día de hoy el poder ejecutivo ya no más contrataciones también me parece óptimo porque es que también cómo vas a justificar contratar a alguien ahorita en el mes de diciembre no tiene sentido verdad definitivamente y para el próximo año obviamente hay que hacer los reajustes presupuestarios no sabemos si el mismo y sabemos que las complicaciones que se tienen porque obviamente cada año hay más demanda de servicios cada año hay más necesidades y que tú funciones con el mismo presupuesto van a tener que hacer pues magia prácticamente con los recursos no es correcto y aquí entramos a la otra parte aquí seguramente a muchos no les va a gustar el tema de los pactos colectivos que es la otra parte que está implícita en esta cuestión a ver es que se terminan volviendo pacto de oninos es decir vamos al tema de educación por ejemplo que es algo que tanto hemos hablado durante este año a caen a la medida si las demandas de los sindicalistas de educación fuera para mejorar las condiciones en que los niños reciben su educación mejorar por ejemplo y que hay mejores escritorios más escuelas mejor infraestructura una refacción todavía más amplia mejor uno diría está bien pero es que las demandas que ellos hablan de dignificación es simplemente económicas pero para ellos entonces ahí es donde parece que estos pactos colectivos lo único que pretenden obviamente es la situación de mejoras económicas y vaya usted saber también si para todos o principalmente para quienes dirigen estos sindicatos valdrá la pena entonces hacer una revisión no crees también para poder de esta forma definir cuáles son pues lesivos el estado muy bien dicho bien dicho deben continuar porque también algunos pues han respetado el derecho sindical el poder obtener este pacto colectivo no vamos a satanizar a todos es derecho humano al final de cuentas definitivamente sí pero también hay algunos antecedentes que bueno hacen pensar que sí es necesario revisar sí porque lo que pasa es de que resulta que hay ciertos sindicatos que como no son todos lo estamos diciendo pero tú bien dijiste una expresión muy importante esto ya se vuelve una cuestión leonina es decir todos el presupuesto se consume en este tipo de de situaciones así que ahí lo tienes andy una medida que ojalá se pueda extender y se vuelva ya una sana costumbre también en guatemala el no dar bonos extras fuera de lo que en su momento tanto el empleador en este caso el estado a través del poder ejecutivo como el empleado aceptó porque al final de cuentas eso es lo que está convenido en el contrato es momento de hablar de economía vamos a tomar café porque la cosecha de café del 2019 ha iniciado y el comité de cafés diferenciados de aj export hace la invitación tanto productores como a compradores para promover el consumo interno del café la mayoría de la producción del café guatemalteco se consumen en el exterior durante este mes aprovechando el inicio de la cosecha del café especial de este año el comité de aj export busca promover y motivar a los caficultores y compradores nacionales a incrementar el consumo interno y también a los compradores internacionales a reforzar las relaciones comerciales realmente nos interesa por supuesto el consumo nacional porque tenemos un consumo per cápita muy bajo en guatemala en otros países son 20 30 hasta 40 veces más el consumo claro que nos interesa que nuestros guatemaltecos aprecien también nuestros cafés especiales pero la mayoría del café se va a otros países del mundo nuestro principal socio comerciales eeuu le sigue la unión europea y han incursionado ya asia y oceanía en algunas exportaciones una de las estrategias que utilizarán para este objetivo es la plataforma de coffee verse para informar a los productores y compradores nacionales y al mismo tiempo brindar la disponibilidad inmediata de crear negocios con socios internacionales con el plan de coffee verse vamos a ver la forma de comenzar a ir a todas las comunidades para promocionar más nuestro café para incentivar el consumo y todo hoy por hoy el marketing digital está a la orden del día verdad entonces tenemos nuestra plataforma donde cualquiera puede entrar puede ver los los datos que están ahí reflejados y constantemente estaremos mandando a jes por hoy se llama una noticia que tenemos en nuestro en nuestra web la cosecha de café especial dos mil diecinueve dos mil veinte terminará a mediados de mayo se espera que supere los tres puntos seis millones de quintales exportados en la cosecha anterior que generó seiscientos noventa y tres millones de dólares el presidente y vicepresidente electos visitaron huehuetenango en donde sostuvieron una reunión con alcaldes y diputados también electos de ese departamento vea la información aquí en a la medida el presidente electo alejandro giematey visitó el departamento de huehuetenango con el propósito de presentar a su gabinete de gobierno ante los alcaldes y diputados electos por este distrito durante aproximadamente tres horas los funcionarios electos le presentaron varias peticiones para sus municipios pero principalmente afirmó que durante su mandato priorizará el mejoramiento de las carreteras y la construcción de la carretera que conduce al municipio de santa cruz varillas que históricamente ha estado en el abandono ya no más un san mateo estatán soloma varillas abandonado ya no más gente que se muere en el camino por no tener asistencia ya no más esa cantidad de horas perdidas de la gente que ha sufrido tanto en municipios que son muy productivos pero no pareciera que le han puesto interés nosotros vamos a luchar porque esos fondos sean reinstalados ojalá el día de hoy y si no señores alcaldes yo los invito a que me van no me van a dejar solo ante cuando antes del 28 de febrero del año entrante si no pasa el presupuesto que queremos les pido a ustedes que me acompañen a ir al congreso de la república en persona a entregar la rehabilitación presupuestaria yo sé que muchos de los ambas vocea es el camino de colotenango a esta huacán 16 kilómetros y está intransitable esos caminos ese camino a varillas un 20 y pico de kilómetros 27 kilómetros en el abandono total todos los gobiernos han venido a ponerlo y yo de hecho hoy hice la broma que como han habido ocho gobiernos que han puesto ocho primeras piedras tal vez en un millón de gobiernos podríamos llegar a ese ritmo a un kilómetro de piedra en piedra de primeras piedras no lo vamos a hacer así vamos a hacer las cosas yo sé que muchos han venido han prometido pero nosotros estamos dando la cara antes de llegar y viniendo a decir y especificar con los alcaldes que vamos a hacer puntualizó que esperan entregar un convoy a cada municipalidad para que de esa manera sean los gobiernos locales que le den mantenimiento a la red vial de sus municipios en huehuetenango reporta daniel méndez bueno ha llegado el momento de hacer una pausa pero por cierto hablando de las municipalidades el próximo tema es relacionado con este poder específico correcto sandía yo te quiero preguntar algo a ti y a los televidentes ustedes creen que están listas las municipalidades para manejar más poder y tener más control por ejemplo tener los aeropuertos bajo su cargo interesante después de la pausa estaremos analizando este tema por favor acompáñenos para cambiar bien somos a la medida pues tremendo tema el que tenemos y es que y figúrese usted desde la época del presidente juan josé arevalo bermejo es decir los años 40 del siglo 20 las municipalidades adquirieron su autonomía lo cual en todo caso sandy fortaleció el poder local actualmente hay que decirlo claro como es guatemala como país cuenta con 340 municipalidades a las cuales se les otorga para repartirlo dentro de todas el 8 por ciento del presupuesto del estado pero además se les permite administrar de manera autónoma esos recursos sin embargo a pesar de que la descentralización generalmente siempre es positiva hay municipalidades que por lo pequeñas que aún son o los jóvenes que son como municipios deben mejorar muchísimos aspectos sobre todo en el área administrativa para funcionar de una forma y de una manera adecuada hoy hay una propuesta en este caso del presidente electo alejandro llamatey para poder empoderar aún más a las municipalidades de qué manera te preguntarás tú sandy bueno por ejemplo ya que el congreso de la república tiene un dime y direte año tras año con el tema del presupuesto pues que se les apruebe presupuestos multianuales para no estar pasando por ejemplo por ese calvario todos los años que te parece es una buena propuesta porque sabemos al final que los alcaldes sirven de ese apoyo y son el enlace entre la población con el ejecutivo específicamente entonces es necesario también darles pues esa toma de decisión y ese acercamiento sobre todo que se pueda tener en el tema de la descentralización no sé si por ahí es que cabe entonces este plan por ahí es por donde va el plan y que bueno que tocas ese tema sabes porque dijiste algo que me llamó la atención el enlace entre la población y el ejecutivo y es que precisamente otra de las propuestas que hoy el presidente electo alejandro llamatey dijo pues que podría ser una realidad es el hecho de crear la figura de secretario y municipal es decir a cargo de la presidencia de la república para que a través de esta figura de secretaría nueva ahí vengan todos los enlaces directos verdad sin ningún intermediario entre las municipalidades que son 340 como dijimos y el poder ejecutivo este acercamiento entre el poder central y cada uno de los que representa el poder local siempre me parece muy positivo porque hasta tú puedes ver en algunos casos que hay un distanciamiento total no y eso no es para nada definitivamente que no es necesario tener ese acercamiento sobre todo trabajar en conjunto y poder establecer entonces no solamente es bueno porque el alcalde es de determinado partido yo no voy a trabajar no aquí dejar toda bandera porque al final lo que nos une es un país un país y es que fíjate que esto sería tan simple de entender como dicta la misma ley es decir una vez que tú eres candidato pues vas como en un automóvil que es un partido político pero cuando ya eres electo dice que te debes despojar de eso y eres un funcionario público es decir un servidor público que se aleja de toda cuestión partidista así es como tiene que funcionar no importa porque vehículo electoral llegó al poder lo que importa es trabajar por una nación que debe ser grande que debe mejorar que tiene muchos retos como es nuestro país pero de ahí hay otras partes que a veces pueden llamar la atención el tema por ejemplo de los aeropuertos es importante también porque aparte de eso está esa opción o esa probabilidad de que se les dé el poder el control total de los aeropuertos pero aquí la pregunta es julio existe la capacidad para poder administrarlos porque no es cualquier cosa un aeropuerto necesita ciertas normas ciertos cumplimientos y ciertas mejoras por supuesto que situación más complicada de responder por por supuesto muchas veces las municipalidades aún los esfuerzos que están realizando como te decía anteriormente tienen que mejorar su misma administración interna ahora bien imagínate ya controlar un aeropuerto requiere de personal muy específico de personal muy calificado y de personal que sepa de estos temas aeronáuticos yo te sé decir por ejemplo en el tema de donde nosotros dimos la ciudad capital la municipalidad capitalina es la que más podría estar preparada a algo de esto porque inclusive ya el mismo alcalde Quiñones se pronunció que podrían hacer una alianza con otra empresa a quien se le concede se le podría eventualmente concesionar el aeropuerto de manera de tener un funcionamiento óptimo entonces hay opciones pero en el interior de la república no lo sé no estoy tan seguro bueno si no existe hay que capacitar a la gente hay que buscar también pero mira ahora vamos a mostrar otros datos que son importantes también mencionar en este análisis porque tomando en cuenta las cinco municipalidades más grandes no sólo en territorio sino también financieramente son la ciudad capital misco villanueva quetzaltenango y santa catarina pinula por ello hasta este momento serían pocas las municipalidades dentro del universo que estén listas para poder administrar un aeropuerto o un aeródromo para fortalecer a las municipalidades estas requieren un presupuesto adecuado personal calificado y también una administración que privilegie a la inversión en favor de la comunidad es un gran desafío el que se viene entonces y se logra implementar este plan es un gran desafío sandy pero también tenemos que partir de otra base es decir cada vez nosotros los ciudadanos guatemaltecos tenemos que exigir más a nuestras instituciones estatales en este caso a las mismas municipalidades que vayan mejorando que se vayan profesionalizando que se vayan ampliando y que vayan optimizando su trabajo en inversión de los recursos de los guatemaltecos esto entonces ya nos llevaría a eventualmente de aquí a unos años será un proceso a mediano y largo plazo el poder empoderar las valga casi la redundancia del término para que sean lo suficientemente fuertes y efectivas yo creo julio que si se puede porque mira mucho del personal calificado incluso viene de las áreas rurales es decir el talento humano se tiene está hay que capacitarlo nada más hay que adaptarlo a la nueva forma de administrar y sobre todo también adecuar entonces esas áreas pensar en grande no porque bueno yo solo soy un alcalde no no hay que pensar en grande como país con una visión de nación con una visión futurista con una visión integral además y fíjate sandy que esto si se puede hacer hay modelos en otros países por ejemplo como eeuu que está tan cerca de nosotros donde están fortalecido el poder local que en todo caso las municipalidades han logrado llegar a ese nivel de profesionalismo veremos qué es lo que va a pasar pero mientras tanto seguimos en a la medida con más información los jueces de un tribunal rechazaron las cantidades económicas que pidió la Procuraduría General de la Nación en concepción de la reparación digna en el caso construcción y corrupción el 22 de noviembre de este año los jueces del tribunal de mayor riesgo de sentenciaron a 12 años de cárcel inconmutable a Juan Ignacio Florido Guillermo yupe y Carlos René Cardona por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero en el juicio la fiscalía especial logró demostrar que los acusados asociaron con el ex ministro Alejandro Sinibaldi a pedir diferentes cantidades de dinero el cual ingresaron en empresas de cartón para ocultar su procedencia ilícita en la audiencia reparación digna los abogados defensores pidieron que se rechazara la petición de la Procuraduría General de la Nación que los sentenciados pagaran por el daño provocado de 500 mil a 2 millones 300 mil quechales quedó debidamente acreditado dentro del debate oral y público efectivamente a través de las cuentas bancarias de mi patrocinado no se manejaron montos fuera de lo racional en cuanto al sueldo por el cual en su momento él fue prácticamente contratado El caso de honorables miembros del tribunal considera esta defensa que se estaría imponiendo una cantidad que para el caso del señor José Guillermo López Ramírez sería imposible de cumplir que no se ha determinado exactamente cuál es la afectación moral Los jueces después de analizar las peticiones resolvieron rechazar las solicitudes dinerarias de la PGN reiterando que en la lectura de sentencias se estableció que los procesados Florido, Yupe y Cardona pagarían 200 mil quechales cada uno de multa Llegó el momento exacto y justo Sandy para hacer una muy breve pausa comercial Así es, vamos al corte pero regresamos en breve con más noticias por favor continúe con nosotros Gracias por continuar acá en sintonía de a la medida la agencia de los estados unidos para el desarrollo y el sector privado guatemalteco firmaron un convenio para realizar el proyecto de soluciones innovadoras para cadenas de valor agrícola vea la información en a la medida a través de la cooperación con estados unidos y el sector privado alrededor de 1.500 agricultores podrán exportar productos agrícolas concentrándose en cuatro que son col de bruselas brócoli coliflor y alberja de cooperación con alimentos congelados de guatemala y agropecuaria popoyán quienes son sector privado de guatemala quienes estarán haciendo una inversión en conjunto de alrededor de tres millones de dólares para poder llevar mejores tecnologías agrícolas mejores mercados de producción y diversificación de los mismos hacia los departamentos de guatemalteco y de san marcos en donde vamos a poder llevar estas tecnologías para que 1.500 productores de la zona puedan realizar esas prácticas y poder asegurar un mercado de productos para vender a los estados unidos desde guatemala con esta alianza estamos llevando cuatro tipos de cultivos más importantes col de bruselas brócoli coliflor y también arveja hacia esos lugares hemos encontrado de que estos territorios tienen presentan calidades de condiciones climáticas y de suelo además de las manos de los agricultores el proyecto contempla un presupuesto de tres millones de dólares y se realizará en el occidente del país donde se beneficiará económicamente a los agricultores para que a su vez se invierta en nutrición este seguirá realizándose hasta el año 2022 en otra información más de 15 municipalidades cuentan con unidad de gestión de riesgo de desastres para aumentar su capacidad de reaccionar oportunamente ante posibles fenómenos naturales derivado de las reuniones ordinarias de la mesa nacional de diálogo en gestión para la reducción de riesgo de desastres se logró la creación de unidades de gestión de riesgo de desastres en las oficinas ediles esto para atender a las comunidades se cuenta con más de 15 en los diferentes departamentos de guatemala y estos buscan empoderar a las autoridades municipales ya que al momento de una emergencia o de alguna situación de riesgo de emergencia o desastre los primeros respondedores pasan a ser las autoridades municipales porque en muchos sentidos porque son quienes principalmente conocen los riesgos que convergen en sus respectivos territorios entonces esto ha sido uno de los avances que se han implementado también esta unidad se ha implementado en varias instituciones del estado y de momento se piensa obtener coordinaciones interinstitucionales para la creación de estas unidades en la iniciativa privada además de ello también ya se ha logrado la implementación de una unidad de gestión del riesgo a los desastres para las instituciones del sector público además de que se trabaja también con coordinaciones interinstitucionales y alianzas público privadas para lograr estas direcciones también en el sector privado Zacapa, San Marcos y Quetzaltenango son de los departamentos en donde algunos de sus municipios ya cuentan con esta unidad para la reducción de desastres En el caso cooptación del estado se discutirá retirar a Gustavo Martínez yerno del expresidente de la república Otto Pérez Molina el arresto domiciliario que tiene por orden de una sala de apelaciones En septiembre de 2018 el juez Miguel Ángel Galvez resolvió beneficiar al ex secretario privado de la presidencia Gustavo Martínez yerno del expresidente de la república Otto Pérez Molina con una medida sustitutiva es decir cambió la prisión preventiva por un arresto domiciliario En abril de este año una sala de apelaciones aceptó un recurso de impugnación de la fiscalía especial contra la impunidad y ordenó al juzgador revocar la medida condicional de Martínez Luna sin embargo con fecha 26 de noviembre de este 2019 la corte suprema de justicia otorgó amparo provisional al ex secretario privado de la presidencia y logró conservar su libertad condicional que esta audiencia sea suspendida y no sea diligencia con qué motivo por qué razón le hago de su conocimiento señor juez que en resolución de la corte suprema de justicia cámara de amparo y ante juicio de fecha 26 de noviembre de 2009 se nos fue notificado que se decreta el amparo provisional en favor de mi patrocinado y que deja en suspenso la resolución completa el juez del proceso miel ángel galvez suspendió la audiencia explicando que lo prudente era esperar la resolución del amparo si lo otorgan de forma definitiva o lo rechazan dependiendo de ese fallo se discutirá lo ordenado por la sala segunda de apelaciones de revocarle a gustavo martínez el arresto domiciliario en el caso cooptación del estado ha llegado el momento de despedirnos y desearles un buen descanso hasta mañana chao 5 3 3 3 4 5 3 8 10 10 Gracias.